Cuatro personas fueron asesinadas en las últimas horas en las localidades de Tarazá y Segovia. Por los hechos ocurridos en el nordeste antioqueño, fueron capturados tres presuntos integrantes del Clan del Golfo. La información la tiene Tatiana Balvin. Tatiana, buenas tardes. ¿Qué reporte tienen las autoridades? La situación sigue siendo alarmante para las autoridades en el Bajo Cauca, pero también en el nordeste antioqueño. En las últimas horas, tres personas fueron asesinadas en Segovia y una más en zona urbana de Tarazá. Según las autoridades, en Segovia dos personas fueron asesinadas en medio de un enfrentamiento entre integrantes del Clan del Golfo y una banda delincuencial conocida como Héroes de Nordeste. Luego, cuando los delincuentes se dieron a la fuga, uno más fue abatido. Tres de los presuntos homicidas fueron capturados. Al emprender la huida, los delincuentes se encuentran con la reacción de la policía, los cuales capturan a tres personas, incautan dos armas de fuego, dos motocicletas y neutralizan a uno de los delincuentes que opuso resistencia armada a la acción de la policía. En Tarazá, William Alexander Arrieta, de 43 años, fue baleado en zona urbana. Según las autoridades, no tenía antecedentes. En el municipio se ha reforzado el pie de fuerza. Les vamos a hacer la tarea difícil a estos bandidos, vamos a empezar a capturarlos, hay investigaciones que van por muy buen camino. Las autoridades investigan si el conflicto por el territorio en Bajo Cauca, entre el ELN, Los Caparros y el Clan del Golfo, puede tener patrocinio de carteles del narcotráfico mexicano. En lo que va corrido de 2020, 32 personas han sido asesinadas en el Bajo Cauca. Las autoridades investigan cada uno de los hechos, porque recordemos que el gobernador de Antioquia se ha puesto la meta de reducir el 5% los homicidios en todo el departamento en los primeros 100 días de gobierno. Continúen ustedes con más de Teleantioquia Noticias.